Bienvenidos amigos de Fibastrap.com, un nuevo video y arrancamos ahora con las stats de la liga francesa. Vamos a arrancar con toda la liga 1 con Forama, la Ligue 1. Arrancamos con el Burdeo. Y ya vimos las face, tenemos a Koscielny y Alex Arsenal. Puede pasar de que falten algunos jugadores, no están las últimas transferencias de la última semana. Eso lo vamos a ver con el update que se viene el 24. Tengo entendido, entre el 24 y el 27 estaría saliendo el update del juego de las plantillas finales. Así que después de eso vamos a tener todas las plantillas actualizadas. Lo que es el mercado europeo, la última semana de transferencias, el último día de transferencias, todavía no está en el juego. Pasamos del Burdeos. Con el punto más alto Koscielny con 81. Tenemos el Lil. Fonte 81. Vamos a ver el Lil, que tiene una hermosa camiseta de esta temporada. Remy con 77. Wea con 69. El hijo de Wea, el amigo de Wea. El liberiano. Aquí tenemos a Renato Sánchez, el ex Bayern Múnich con 75. Los puntos altos son los 81 de Fonte en este FIFA 20. Olimpíc de León con López 85. Olimpíc de León de que tuvo un escaneo del equipo. Hay que ver cuándo llegan las caras. Depay con 84. Dembele 80. Sumó al estadio el año pasado con el update. Va, este año. En el FIFA 19 con el update del Mundial Femenino. Llegó en este FIFA 20 ahora a partir del juego. La salida del juego. Llamen Bimboa. Tenemos a Rafael con la cara vieja. Bueno, vamos pasando. 85. El punto alto. De López. Depay cuánto tenía. 84. 81. Aguadar. Méndez. Y así pasa el Lipkin de León. Vamos al Mets. El Mets. Podríamos decir que está entre la Liga Francesa y la Liga de Holanda. Como la próxima Liga a venir completa. Como está la Liga Santander y la Bundesliga este año. Se está hablando que la próxima Liga a venir de forma completa con estadios. Y el escaneo masivo de jugadores sería la Liga o francesa o la Liga o holandesa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que está un poquito más cerca la francesa por el hecho de que ya tienen los marcadores en el juego. Eso habla mucho del tipo de licencia que puede tener el juego dentro de FIFA. Así que vamos a ver qué pasa este año con FIFA 20. Vamos a ver si recibe algún update de caras a algún equipo francés. Sé que se viene en noviembre o octubre el update del Paris Saint Germain. Así que bueno, ojalá que quizás llegue algo más del Lyon. Y si no, tendremos que esperar hasta el año que viene me imagino. Falcao que no está ahora. Falcao está en Galatasaray, si no me equivoco. Son esas transferencias que faltan en el juego. Pasamos al Mónaco Montpellier con Rulli, el argentino. Ex Real Sociedad Estudiante de la Plata. Pasamos 81 Rulli con el punto alto. Mónalex 78, la borde 78. Estaría bueno que se venga una liga francesa ya más completa. Igual creo que de las tres importantes que faltan, podemos decir la italiana, la francesa, la holandesa, dentro de las ligas europeas. Si me dan a elegir, yo me quedo... Este parece a Rafael, este Fabio. ¿No? ¿No es Rafael? Es la misma cara de Rafael, se la pusieron a Fabio o son gemelos, no sé. A de algo me perdí. Wague, que es una cara nueva, 72. Para el Nante, que tiene una hermosa camiseta. Les estaba contando que de las caras más... O sea, de las tres ligas que quedarían, si me dan a elegir, yo me quedaría con la italiana. ¿Cuál sería la liga que a uno le gustaría que esté licenciada full full? De la francesa, la italiana y la holandesa, yo me quedo con la italiana, sin lugar a dudas. Pero yo creo que la italiana es la que menos chances tiene hoy en día de poder tener un trato igual a la Premier League. Y a la Liga Santander y a la Bundesliga porque se negocia club por club, lo cual eso lo hace muy complicado poder hacer lo que quiere hacer FIFA con las ligas europeas, las más importantes. Así que bueno, vamos a ver cómo, qué es lo que viene a futuro. Este año lo que hay es la Bundesliga nueva. Vamos a ver si el año que viene se suma alguna liga más. O tendremos alguna copa internacional que se sume. Si no es que se suma con un update a fin de año. Vamos con el Niza, equipo que estuvo Darío Zvitenich en un tiempo. 77, 79, 79, Dante, 80, Benítez. Este Benítez, 80, Benítez. Este es el arquero de Quilmes. ¿Este Benítez es el del Querer arquero de Quilmes o no? Me está dando la duda, es un buen puntaje, 80. Vamos con el PSG, 79 de Querer, la nueva cara, Marquinhos 86, Silva 87, Bernardo 80, Mbappé 89, Berratti 86, Arreiro 82, Neymar 92. Seguramente va a ser la valoración más alta de toda la liga francesa. Kimpembe con 82, le pegaron un cuetazo abajo. Moutin que vendría con cara. Paredes vendría en el update. Dialo, una nueva cara para el juego. Kurzawa 77. GC con 75, le bajaron bastante a GC. Y demás jugadores. 85 Icardi, 87 Navas. Estos movimientos están porque yo los pasé. Así más o menos para que esté un poco más completo el tema de los fichajes. No pasé todos, vamos a volver a Renz. Tenemos Mendy. La Silva con 78. Morel con 75. 77. 78 Grenier. Johansson del Castillo. Dombia. Dombia. Laurentietel. Saco. Vamos del Staterrains. Ahora al Strasburgo. Al Racing de Strasburgo. Club donde, si no me equivoco, la Tajo Chilaver. En un tiempo, hace bastante. De Vélez se fue al Racing de Strasburgo. Si no me equivoco, me puedo equivocar. Así me viene a la memoria. Este es Racing de Strasburgo por el Chila. Kawashima. Mirá, tenemos alquero de Japón. Con 70. Una cara vieja. Una cara de FIFA generación pasada. Eso debe ser de FIFA 12, FIFA 13. Strasburgo. La Racing de Strasburgo. Pasamos al Unipig de Marsella. Comandando a 80. Sakai 78. Camara. Álvaro. Amavi Luis Gustavo con 81. 83 para Taupin. López Sansón. Payet con 81. Darío Benedetto. Lo tenemos al ex Boca. Con misma media que el año pasado. Me parece 79 es la misma. Strotman con 80. Una muy buena, muy buen jugador. Y muy buena cara se agrega al fútbol francés. La de Benedetto. Lo agregaron justo el año pasado en Boca. Llega perfecto para este FIFA 20. Para sumar una cara más real. En este FIFA 20. Certic con 70. Podemos ver también que algunas caras genéricas están un poco mejor que el año pasado. El Nims. Otras siguen estando bastante malas. Martín en 74. Valdivia. Ferat, Valds, Bobichin, Filipo Tox, Ripart. Vamos pasando. Jugadores. Del amigo. De los amigos de Nims. Depress. Denki. Ben Amar. Y Valdes con 56. Pasamos ahora al Stadprest. 73 el arquero de valor fuerte. Perraus 73. Diallo, Grandsir. 75 Charbonnier. Lassne con 75. Watokkio 70. Y vamos pasando los demás jugadores del Brest. Y hasta ahí llegamos. El Brest de la Ligue 1. De la Ligue 1. Pasamos al Stadter Reims. Raikovic. Foket. Abdelhamit 76. Romau 75. Chaval elín. Mira Romau con la cara. La carita también. Media viejo del escaneo. Pero bastante bien para lo que es FIFA. Sissoko 61. Conan 75. Suk. Jung. Jung. Con 73. Un coreano. En Bemba. Pinsong. Jamal. Encada. Cafaro. Seneli. Con 75. Jugadores del Stad de Reims. Pasamos de Reims. Pasamos al Angers. En el arco. Traoré con 75. Toma con 75. Bamba. Con 73. Santa María. 78. Pakonen. Tiu. Capelle. Pavlovich. Con 74. Petkovic el arquero. Auliuli. Ninga. Andrea. Pelenar. Kanga. Y los últimos jugadores del Angers. Cerragón López. Con 71. Del Angers. Pasamos al Toulouse. 77. Reinet en el arco. Tenemos otro 77. Docevi. Sangaré con 76. Mackengo con 70. Gradle con 79. Punto alto del Toulouse. 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 Moreira 72. Coycoche a 71. Sanogo. Eia Iseca. Yaco. Y jugadores del Toulouse para completar el plantel. 79. El valor más alto para Gradle en Toulouse. Vamos a la Mianz. Arquero 77. Que es Gürter. Jalet con 72. Govano con 74. 76 para Moncundui. 75. Go-2. 73. Kakuta. Go-2. Kakuta. Hay varias caras en la Mianz. Blink. Otero. Divacsi. Conate con 75. Botmer con 68. Un Kurzawa con 70. Cornet. Y demás jugadores del Amiens. Que pasan este FIFA 20. De Mianz pasamos al Sanetien. Con el arquero el pelado Rufir. Con 84. Punto alto. Debussy. El ex Arsenal con 79. Perrin. Trauco. Tenemos a Trauco. Está bastante bien Trauco. Podríamos decir. Vila. Amouma. Bouga. Budebus. Mira que lindo. El escaneo viene del fútbol español. Krasri. El tunecino si no me equivoco. Parecido a Guanchope. Este lo habíamos visto antes. Guanchope Ávila. Tiene un año de Guanchope Ávila. Mira. Si le pueden meter la cara a esta. A Mboka. Lo pondría. Porque es igual a Guanchope. Silva. Palencia. Moukoudi. Mouling. Beric. Honorat. Bajic. Yusuf. Dioni. Fofana. Abby. Nade. Chihuahua. Y jugadores del San Etienne. En FIFA 20. Tenemos un par ahí de jugadores con Face. En San Etienne. Tenemos a Budebus con 78. De Bougie con 71. Ruffier con 84. El punto más alto del San Etienne. Dijon. 74. El Kualimanga. Con Face. Lo tenemos ahí Kualimanga. Por su paso a la Premier League. Si no me equivoco. Tuvo un tiempo en la Premier League. Valde. Lo que está pasando. Que muchos jugadores de Premier League. Se van a. Jugar. Mirá Valmont. Se van a jugar. A la liga francesa. O a la liga italiana. O a la liga holanda. Y son las caras que tenemos ahora. En esas ligas. Aumentan caras en esas ligas. Gracias a los jugadores que se van. Pasando de esas ligas. A estas. Francesas. Holandesas. Italianas. Y quizás a otras también. A Suecia. Bélgica. Como en el caso. Que tenemos. Al amigo. A los amigos. Narri. Y. Y este. El belga. El defensor. Que estaba en el sitio. Ese me fue el nombre. Ahora lo tengo que ir a buscar. Mirá. Lo tengo que ir a buscar. Porque me vuelvo loco. Anderlecht. Lo tenemos a. Company. Acá está. Visen Company. Tenemos cara. Tenemos a Narri. Y tenemos a Sandler. Una cara nueva. En este. FIFA. 20. Bueno señores. Hasta acá vimos la. Ligue 1. La liga de Francia. No se olviden de dejar su like. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal. Estamos subiendo mucho más material de FIFA 20. Así que no se olviden de dejar su like. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en el próximo video. Acá. En FIFAStars.com Chau.